Donald Trump pone en peligro su propia reelección, pues tal parece que Maduro ya se prepara para declararle la batalla, pues Estados Unidos a través del gobierno de Trump planea bloquear los mares venezolanos un tipo embargo, pero también te vamos a platicar que esto podría acarrear unas acusaciones de crímenes de lesa humanidad si lo llega a hacer y ser juzgado en la corte penal internacional, así que los estadounidenses ya no tendrían por qué votar por un loco que estaría juzgado en instancias internacionales, además también China está por ahí metido en el asunto por los aranceles y los europeos también, así que todo esto es más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona y hoy me encuentro con un invitado de lujo, se trata de Filipe Enote, el canal Tiumont, donde abordamos política internacional y hoy viene vestido de gala porque viene con la playera de mi canal de fútbol, Fucho al horno. Filipe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eso es portar la camisa. Eso es, así es. Amor a la camiseta, sudar la camiseta. Y bueno, hoy también vamos a sudar la camiseta de la política internacional, donde pues vamos a abordar que se preparan algunos golpes contra Donald Trump que le van a impedir pues reelegirse y obviamente hacer historia negativa porque por lo general los presidentes en Estados Unidos tienden a la reelección, suelen ganar sin problema la reelección y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Ahí salió Maduro, por ahí también está China, también está el tema de un crimen de la humanidad que estará cometiendo Donald Trump con cuarentena, entre otras cosas más. Así que, Filipe, todo tuyo, el micrófono. Pues sí, todo parece ser pan comido para la elección de Donald Trump y el camino hacia la Casablanca. Todo parece, ¿por qué? Porque frente a él finalmente tiene un partido demócrata en casi estado de demolición, donde realmente cada de los que son sus contraponentes no presentan ningún mayor peligro que sea del lado de Biden, el vicepresidente, perdón, que ya realmente pasa a ser un hombre de, podemos decir, del establishment y que realmente no tiene argumentación frente a él y también son varios de los otros que no tienen ningún auge o, ¿cómo se llama? Exactamente, calidad que le permite enfrentar al presidente Trump. Entonces, bueno, estamos viendo principalmente la de Maduro, donde llamó a prepararse para una batalla si Trump bloquea a Venezuela. Para esto, pues tengo entendido que no le viene bien porque la gente ya está enfadada de que Estados Unidos siempre está metido en otros países, veíamos como ya estaba harta de que estuvieran interviniendo en Medio Oriente, ahora echarse encima a Venezuela y entrar en un conflicto, pues realmente no le beneficiaría hacia su reelección, ¿no? Sí, a mí me parece que los, ¿cómo se llama?, los diferentes flancos que están enfrentando Trump se multiplicándose ahorita. Repito, parece ser fácil el camino de la Casa Blanca, es un asunto interno, pero inclusive en Estados Unidos y afuera de Estados Unidos, las barreras se están creando más y más, de tal forma que ya no es tan fácil. Y mira, aquí tal parece que, pues hay aquí una situación muy complicada porque dicen que habría un bloqueo naval ahí contra Venezuela y por eso Maduro dice que el Mar Caribe no se lo van a dejar tan fácil a Donald Trump y porque le pertenece al pueblo venezolano. Entonces es algo ahí que van a tener que estar, pues obviamente, defendiendo a capa y espada, porque pues eso es algo que le pertenece. Dice, el gobernante afirmó que el país en unión cívico-militar repudia y rechaza las declaraciones de Trump en un supuesto bloqueo al tiempo que llamó a estar alerta a la Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Venezuela. No, sobre todo también, perdón si te corto, pero que sobre todo también que haya otros actores que le pueden poner trabas a Trump y en materia también de cosa naval. Hemos visto que hay posicionamientos de diferentes fuerzas navales en el mundo que se están, repito, posicionando de manera a poder inclusive poner obstáculo a Estados Unidos, ¿no? Sí, vemos también que están siendo amenazados en su propio, en los aires, en los cielos y pues obviamente eso es, pues, manipular la soberanía de Venezuela y ante esto, ¿qué pasaría? Bueno, se habla de que con esto Trump cometería un crimen de lesa humanidad con lo cual incluso podría hacer hasta en caso de cometerla y demostrarse llegar a ser juzgado en la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí están hablando de precisamente eso, lo de la cuarentena y demás, pero que, pues, obviamente aquí, pues, sería acusado de crímenes de lesa humanidad. Imagínate si está a juzgar, si lo llegan a juzgar en una Corte Penal Internacional, pues, dime tú si obviamente no le limitarían su reelección. Sí, pero digo también que, bueno, si estoy de acuerdo contigo, pero también estos procesos de tipo legal toman tiempo. Sí, toman tiempo. Y no se hacen de la noche a la mañana. Pero su imagen estaría muy dañada. Imagínate que en Estados Unidos, si ya querían que renunciara a Bill Clinton en su momento, cuando tuvo aquel escándalo con una trabajadora de la Casa Blanca, ahora imagínate si la gente sabe que lo están juzgando en una Corte Penal Internacional, pues, ¿qué pasaría, no? Obviamente la gente lo se va a poner por un criminal. Exactamente. O se obligaron a Nixon a renunciar en su momento por espionaje, pues, esto obviamente es aún más grave. Entonces, pues, bueno, esto está en lo de los crímenes de esa humanidad. Y tú abordabas también el tema de los aranceles en China. Sí, la reciente decisión de Trump precisamente de penalizar a China imponiendo esta serie de aranceles por un valor un montón de 300 billones de dólares quizá puede crear una serie de problemas porque tenemos que hacer comercio con todo el mundo. Y del momento que se separa el comercio con China, ¿cuál puede ser la respuesta de China a esta misma decisión? Por ejemplo, sabemos que lo que son los bonos de tesoro es para esos países que están precisamente contribuyendo a siempre mantener al dólar en una decisión alta y que del momento ya le dan un giro. ¿Qué podría pasar? Y mira, pues, las bolsas europeas están acusando también a los nuevos aranceles de Estados Unidos a China y ahí creo yo que, bueno, la Unión Europea nunca ha querido estar aliado del todo con Estados Unidos y echarse ahora a Europa pues encima de por sí ya lo tenía ahí pues no muy de buenas a los europeos y ahora con esto, porque ellos ya se están sintiendo también pues perjudicados indirectamente por esos aranceles en China y es ahí donde creo yo que, pues, sin apoyo de Europa pues también estaría muy complicado. Sí, esos efectos de la globalización no se divulgan a todos. Uno, todos pierden o todos pueden ganar al mismo tiempo. Entonces, es el peligro de estar todos ligados como diré hace poco, los hermanos siameses. Así es, y bueno, aquí esta última nota que abordábamos también que tú comentabas de algunas situaciones muy complicadas de que el muro dice que sí, que todo va muy bien él dice que todo va bien tampoco, como decimos acá en México incluso, mira, aquí mencionan a tu patria, Francia, dice De origen, sí. Ajá, pero desde que Trump vio en Francia el desfile militar por el día de la Bastilla en el dos mil diecisiete quiso tener un espectáculo propio. El Pentágono lo frenó lo más que pudo pero este año consiguió algo parecido a un desfile con vuelos de aviones de combate y tanques estacionados frente al monumento a Lincoln donde dio un discurso. Y bueno, aquí ya veíamos también algo que se venía cocinando. Sí, sí, aunque puede ser también simbólico esta demostración porque de, de, ¿cómo se llama? Al nivel de estos equipos, ¿no? Puede ser nada más una demostración de, bueno, de una simbología que se relacione con el pasado y de Estados Unidos. No quiero que, no pienso que eso crea, que sea un punto de discordia así muy fuerte. A mí, por lo personal, me preocupan más cosas que pueden intervenir, por ejemplo, en lo que hemos hablado de la, de esta actuación de ese señor Einstein. Ah, sí, aquel que, pues, hubo por ahí un tema de que se quitó la vida y de que, pues, unos escándalos físicos por ahí, no podemos decir la palabra porque luego viene la censura, pero eso también es un tema muy, muy bueno que, pues, los va a estar abordando seguramente Felipe ahí en YouMond, en su canal, a donde los invito a que se suscriban para que estén muy al tanto de lo que sucede no solamente en México, donde obviamente, pues, somos y nos importa, pero también entender factores externos del por qué a veces suceden algunas cuestiones, ¿no? Entonces, en el primer comentario les vamos a dejar el canal de Felipe, Felipe, no, YouMond, para que se suscriban y estén al pendiente. Así que, Felipe, pues, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Anondo. Así que, ya lo saben, esto fue todo por el día de hoy. Déjanos en los comentarios lo que sea, ¿qué opinas? Danos tu like, comparte nuestro video y suscríbete a nuestros canales. Nosotros somos Felipe, no, y Fernando Carmona para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!